Comandante de policía del Caquetá se pronunció frente a los diferentes casos de robo registrados en la ciudad de Florencia en los últimos días. Asimismo dijo que es necesario implementar sistemas de seguridad para asimismo tener material probatorio en caso de que sea necesario. La Policía Nacional en el departamento del Caquetá se pronunció sobre el caso de atraco a mano armada en un establecimiento comercial del barrio Transportadores en la ciudad de Florencia. Pues básicamente estamos primero verificando las denuncias que hay en cada uno de los casos. Este año lo que ha ocurrido el año en todo el departamento hemos tenido 17 denuncias de hurto a comercio, de los cuales en Florencia se presentan aproximadamente el 60% de los casos. Decirles básicamente que es importante que en cada uno de ellos también implementen unos esquemas de seguridad, cámaras de bioseguridad, que estén conectadas básicamente con el sistema 123, unas alarmas que hay que empezar a trabajar fuertemente para el tema de la ubicación de las alarmas. Y durante esta semana vamos a estar visitando a los comerciantes para organizar un frente de seguridad empresarial, aunque ya está incipientemente organizado, pero hay que fortalecerlo y de esta manera blindarlos en el tema de la seguridad ciudadana, que es tan importante especialmente en la ciudad de Florencia. El oficial indicó que es prioritario que las víctimas de hurto instauren las respectivas denuncias. Bueno, básicamente la denuncia, aquí es importante decirle al ciudadano o al comerciante que si no hay denuncia no hay delito. Es importante inmediatamente poner en conocimiento de la policía o de la sala de denuncias de la policía para iniciar el proceso investigativo y que ojalá haya elementos materiales probatorios, videos, características de los sujetos, para de esta manera avanzar en la investigación. Estos videos son analizados por funcionarios de la SIJIN de la Policía Nacional para dar con la identidad de los hombres que realizaron el hurto y lograr su captura. Gracias.